Y bueno amigos, estamos sobre la calle Agustín Ramírez, por cierto, ahí miren las famosas enchiladas, ahí se las recomiendo, aquí en la calle Agustín Ramírez. Nos encontramos a través de la página de Atoyac de Álvarez Guerrero, aquí sobre esta calle reconocida, aquí en el centro de Atoyac, y estamos haciendo difusión para estos chicos que son parte de un grupo de talentos, expresión urbana, así que bueno, vamos a hacer un breve recorrido para que ustedes vean. Y de hecho ellos están luciendo su talento aquí en la calle Niños Héroes, atrás del parque también me comentaron, y ahí mismo en la plaza Morelos también están luciendo este gran talento que tienen de danza, de pintura, etc. Así que bueno, vamos a hacer un breve paneo. Recuerden que estamos a través de la página de Atoyac de Álvarez Guerrero, compartan por favor nuestras actividades, porque este es un blog independiente y lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes, gracias por el reconocimiento ahí de todas las personas, ¿verdad? Eso es lo que cuenta sobre todo. Gracias y lo hacemos de corazón. Es un blog que decidimos crearlo en 2010, más o menos, 2009, y ya llevamos alrededor de nueve años, y bueno, aquí está una chica, vean a la pequeña, a la jovencita, que ella está también, ella se dedica al estilo de letras, es lo que ella me comentó hace un momento, y hay personas que se dedican a hacer otro tipo de dibujos, de pinturas, así que bueno, ahí estamos, sobre la calle Niños Héroes, cerquita aquí donde está la estación de policía, vean nada más el hermoso jaguar que está pintando esta persona, yo creo que ya para en la tarde ya va a estar terminado, vean nada más qué hermosura para que se vengan ustedes a tomar la foto, ya a partir del rato, no sé, a mí me encantan los dibujos de jaguar, también hace como tres días tuvimos la oportunidad de ver unos dibujos a lápiz, hermosísimos allá en el pabellón del café, de unos pintores obviamente señores ya más grandes, estos son chavos que vienen a proyectar parte de su talento, de lo que es expresión urbana, así que bueno, yo creo que para la tarde ya vamos a tener oportunidad de venir a checar este tipo de pintura que se hace por medio de esta organización, que lleva alrededor de 15 años, ahí uno de los organizadores es el joven Giovanni Flores Tabárez, y bueno, vamos a hacer un breve recorrido aquí también, verdad, para que chequen más o menos cómo se está elaborando, cómo se está trabajando con estos jóvenes talentosos que están ahí fondeando, al principio empezaron a fondear para poder posteriormente ya dedicarse a expresar su talento, el día de mañana también ustedes pueden checar la entrevista que se le hizo ahí a Giovanni, para que vean el calendario de actividades que van a tener, que va a tener este grupo, hay gente que viene de hecho fuera del país, fuera del estado también, así que vengan dentro de, yo creo que en la tarde, vengan para que ustedes tengan la oportunidad de tomarse la fotito, de tomarse ahí la selfie con estos hermosos fondos, verdad, que es parte del arte, es parte de toda la proyección que podemos nosotros manejar, que tenemos aquí en el municipio de Atoyac, y desgraciadamente a veces la gente no lo reconoce, verdad, porque siempre lo hemos catalogado a ellos regularmente, que son personas pues negativas de alguna manera, pero se les invita para que ustedes vayan a conocer a estos jóvenes talentosos, la mayoría son de aquí de Atoyac de Álvarez, jóvenes que tienen una expresión de proyectarse como grandes talentos del municipio de Atoyac de Álvarez, muchísimas gracias, estamos en contacto, en la tarde venimos a ver el proyecto ya terminado, recuerden que estamos a través de la página de turismo Atoyac.